Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno pues esta vez te traigo algunos errores que cometes con tu primer acuario Y bueno pues antes de empezar, como pueden ver aquí ya está el nuevo acuario, ahorita no lo he llenado, no lo he hecho cambio de agua ni nada Porque ya mañana voy por plantas, porque el sustrato ya lo tengo, está de acá al lado pero no se lo voy a enseñar Hasta que haga el video, mañana voy a hacer el video y también ahí como pueden ver este es otro filtro Solamente les voy a decir que es Elite, es de la marca Elite y la verdad está muy bien Y es de cascada obviamente, así que bueno pues mañana ya les explico como va a quedar el acuario bien Y ahorita voy a vaciar, después de hacer este video voy a vaciar el acuario porque tiene una pequeña fuga de aquel lado Entonces lo voy a sellar con silicón otra vez Y también estoy haciendo la lámpara que igual la tengo de ese lado Y bueno pues está quedando bastante bien, va a estar colgando Así que también les voy a decir como la hice, les voy a explicar como la hice para que pues igual ustedes la puedan hacer Me salió bastante económico hacerla, así que bueno pues ahora si vamos con el video Y bueno chicos pues como pueden ver ya he terminado la lámpara, quedaría así Mañana en el video de mañana en el cual plantaré el acuario Los voy a decir como la hice o si no en un video específico les enseño como hacer una lámpara, hacer así Está bastante fácil, no creí que fuera, lo difícil que se me hizo fue el no hacer los hoyos en el techo Ya que siempre pegaba con varilla en el taladro y se me hacía bastante difícil Así que después en otro video yo creo que específico les enseñaré como hacer una lámpara así Pero bueno pues ahorita te daré algunos tips o algunas cosas que hacemos cuando iniciamos un acuario nuevo Y bueno pues la primera es, y esto se da mucho cuando compras un beta Es tener a un pez en un acuario de bola, en una pecera de bola En una pecera esférica, eso es bastante malo para los peces en primera porque no se oxigena bien el agua, el acuario En segunda porque estresa bastante a los peces Y en tercera porque es un espacio bastante pequeño aunque sea para un solo pez o que sea para beta Los estresa bastante por la forma y porque no se oxigena bien el agua del acuario Otra cosa también es a la hora de elegir la grava, la gravilla Debemos elegir un tamaño medio Ya que si tenemos una grava muy pequeña puede que los peces la traguen Y si tenemos una grava muy grande no va a circular bien el agua por debajo de nuestro acuario Entonces ahí se acumularía bastante la mugre Y bueno pues es lo recomendable es una gravilla media La cual pueda circular el agua y no se acumule tanta mugre Otra es a la hora de escoger nuestro filtro Muchas veces fallamos en esto porque al comprar nuestro primer acuario compramos de esos filtros de cajita No digo que sean malos pero tampoco son buenos porque pues no te van a filtrar bien el agua del acuario Es un filtro interno pero aún así pues no es como si compras un filtro por ejemplo de cascada Pues no te va a hacer la misma función que uno de cuadro Así que bueno para acuarios pequeños recomiendo filtros de cascada Para acuarios grandes ya recomiendo filtros zoom que ya son los hacemos a nuestro gusto Son filtros más grandes hasta hay zoom visto de 100 litros De tamaño de la pecera pero ya son para acuarios bastante bastante grandes Así que si tienes un acuario pequeño pues te recomiendo filtros de cascada Ya que los puedes modificar y puedes meter filtración mecánica y biológica Entonces puedes jugar un poquito más con la filtración de tu acuario Otra es colocar plantas vivas en el acuario Esto es bastante importante y esencial para nuestros peces Ya que las plantas vivas nos otorgan oxígeno y evitan la salida de algas en el acuario Ya que el alimento que necesitan las algas lo necesitan también las plantas Entonces pues evitan que las algas salgan Y escuchamos bastante chistoso pero es bastante importante tener plantas naturales Ahora bien mañana espero y vean el video del plantado del acuario Para que vean más o menos como hacerle Y bueno pues no sale tan caro yo creí que salía bastante caro Pero no ahorita que ya estoy comprando todo Es un poco económico no es tan caro Otra es no limpiar excesivamente el acuario Esto ocurre bastante cuando somos acuaristas primerizos Ya que sacamos todo el agua, limpiamos la grava Y la volvemos a echar y echamos otra vez agua nueva Esto es bastante malicioso para nuestros peces Ya que esto no debe ser así Simplemente debemos de hacer cambios parciales a la semana De 40-30% de agua Y después limpiar cristales A lo mejor si tienes adornos puedes sacarlos Limpiarlos un poquito con la misma agua del acuario Que saques igualmente los filtros Si vas a limpiar el filtro pues igual lo enjuagas con la misma agua del acuario Ya no vais a usar agua de grifo Y bueno pues esto también es un error bastante Que hacemos los acuaristas primerizos Yo lo hice en su tiempo Cuando empecé con mi primer acuario Pero después pues ya fui aprendiendo Y pues ya solamente fui haciendo cambios parciales de agua Otra es que cuando siempre Siempre que compremos un acuario nuevo Debemos de dejar un tiempo estimado de ciclado Unos 15-20 días mínimo de ciclado del acuario Sin peces solamente las plantas naturales O algún adorno que quieras poner La luz Todo funcionando pero sin peces Una vez que ya pase todo este tiempo de ciclado Esto es para que se empiece a almacenar bacteria viva Y bacteria beneficiosa que es buena para los peces Que la necesitan y la aprovechan Entonces así el ecosistema estará estable En el que nos metamos Entonces tenemos que esperar ese tiempo de ciclado Sin peces, sin nada Para que pues funcione bien nuestro acuario Otra es la buena calidad del agua Muchos acuaristas primerizos No revisamos parámetros del agua pH, GH, nitratos, fosfatos, etc No los revisamos Entonces esto también afecta a nuestros peces Porque muchas veces tenemos una mala calidad de agua O parámetros que no son adecuados a nuestros peces Y esto les afecta Otra yo con la que siempre digo Es no tener plantas artificiales en el acuario Ya que son bastante maliciosas para él Porque sueltan químicos Toda la pintura que les echan Todo es artificial Entonces todo eso empieza a salir Empieza a disolverse en el agua Y pues igual empieza a ser malicioso Y puede que hasta todos tus peces mueran Y bueno chicos pues aquí vamos a dejar Este video espero que te haya gustado Te invito a que des un buen like Y te suscribas aquí abajito a el canal Para que te llegue más mi contenido Y bueno, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!